Seguimos, ¿vieron? Qué hermoso que es nuestro himno, me encanta. Además, bueno, lo voy a tener que decir recién, como que hay palabras que recién en grande, ahora que somos grandes, digamos, ya no vamos a la primaria, porque a mí me recuerda mucho también a la primaria, más allá de los partidos que decía de fútbol, cuando cantan nuestros jugadores, que se llama, pero me recuerda mucho a la primaria, en los actos escolares, y que los cantamos horribles, o sea, le inventaban la frase encima, azul, no sé qué, o sea, cualquiera, y vos escuchas ahora y dices otra palabra, el himno, o sea, toda la vida estabas diciendo, cambiaba de letra al himno, no sé si les debe pasar a todos, no, yo creo que sí. Estamos en este bloque retro que nos encanta, la verdad nos encanta, nos fascina, porque a todos, ¿a quién no le gusta recordar? ¿a quién no le encanta navegar ahí por el tiempo? porque estás juzgando a esa personita y esa canción les recuerda algo, esa novela tenía justo esa melodía que también conoció a alguien, o que ganó tal premio, tal, no sé, no se me ocurre más acontecimientos que nos pasen, pero todo pasa por la música, porque una canción siempre te recuerda algo, y esta artista, yo creo que, no sé si tantas veces la pasé, pero siempre la estoy recordando, porque vale recordar, es una artista, no es nuestra Argentina, pero es de México, Estados Unidos, todos sabemos, ahora está la serie en Netflix, que es Selena Parte 2, ¿no? Parte 2, hay otra actriz que yo me imaginé, en principio que iba a ser Jennifer López, como fue en la película, y que la verdad, cada vez que veo tanto la película, la serie, no, no puedo contener las lágrimas, porque el final de esa mujer es horroroso, es trágico, obviamente, ya lo sabemos todos, y por eso quiero recordarla a ella, acá en este segmento retro, pero a su vez también se hace retro, porque Jennifer López, esto grabó hace, creo que 2015, estamos, hace 7 años, con lo emocionante que fue en un festival estadounidense, seguramente no pude ver bien, en una entrega de unos premios, pero estuvo con la banda, con la banda de Selena, de Selena, Quintanilla Pérez, estuvo el hermano de Selena, estuvo Chris Pérez, el marido, y estuvo la hermana, quien, hay el nombre, no recuerdo ahora de la hermana, bueno, que tocaba la batería con ella, y estuvieron cantando con Jennifer López, o sea, Jennifer López, tiene que agradecerlo, no, o sea, Jennifer López se hizo muy popular a través de la película, y creo que para Jennifer López puede ser muy emocionante haber cantado con la familia de Selena, quien ella protagonizó, o sea, es como que es un todo, un mundo de emociones, de sensaciones, ¿no? Saras también, porque de felicidad, y de preguntarte hasta dónde llega el odio, ¿no? Hasta dónde llega el odio de una persona, porque estamos hablando de una artista que violentaron con su vida, o sea, que la mataron, que ella no quería irse, que la mataron, que fue una loca, digamos, un loco, una loca en este caso, Yolanda Saldívar, quien las conocen, voy a hablarlo porque generalmente sucede a diario, o sea, sucede a diario con cualquier persona que confía en otra, ella, Selena, la que no sabe la historia, la puso en su staff, ¿no? En su staff de, en su equipo de trabajo. Yolanda era una fan, una fan más, una fan más que aparece en cualquier baile, así, no digo que sean locas, pero una persona que no sabe qué te puede traer. Bueno, entonces apareció y su papá, como todos los padres sobreprotegen a sus hijos, sospechaba que robaba todas las finanzas y el dinero recaudado de Selena. Entonces, llegó un momento que se dieron cuenta, porque no vio más, no vio más la situación, y se citaron para arreglar eso y la mató. Y en el 2025, esta mujer, Yolanda, sale en libertad, le dieron perpetua, que en Estados Unidos creo que son 25 años o algo así, y sale en libertad en el 2025. Y hay muchas notas en donde ella dice que por qué la mató, por qué llegó a hacer eso, y obviamente se trata de una persona que no está en sus, yo creo que no la soltaría nunca, no sé, no quiero dar un mensaje así tampoco, pero con son cosas horrorosas que la ves a Selena y con esta vida y con todo. Por eso no quiero dejar de recordarla hoy, porque entramos de un retro a otro retro, ¿no? Porque vemos dos artistas en una, porque vemos a Jennifer López y Selena la Inolvidable. Vamos. Vamos. Me viste tú, se marchó, me marchó y yo sé perder. Ay, como me fue. Ay, como me fue. Cada vez que lo oigo hablar, cada vez que lo oigo hablar, me tiemblan hasta las piernas, y el corazón igual, y se emociona, ya no razona, y me empieza a cantar, me canto así, así. Ay, como me fue. Cuando escucho esta canción, mi corazón quiere cantar así. ¡Todos de pie a cantar! Y cuando al fin estemos juntos los dos, no cuesta que dirás, tu padre y tu mamá, aquí solo importa nuestro amor, te quiero. Amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti, en ti, ni en el corazón. Amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti, en ti, en ti, en ti. Amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti. With you, you, baby I could fall in love I could fall in love With you, baby I could fall in love With you And I I I I I I I I No me queda más que perderte en un abismo de tristeza y lágrimas. No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad. No me queda más sin tu regreso y sería una imposibilidad. Y esto que no era amor, loco y niegas lo que dices que nunca pasó. Es el más dulce recuerdo de mi vida. Yo que quería una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedaras hoy contigo. Me guardaba una ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo. Creo que viví enamorada y totalmente equivocada. No me importaba. No me importaba. Yo que viví enamorada y de mi amor. Yo que viví enamorada y de mi amor, que aunque siempre lo renuncia es para mí… Fue lo más bello. Fue lo más Fue lo más Fue lo más Fue lo más